bueno cena en septiembre vale fase de volumen vale estamos mostrando la cena que hago un entrecot vale lomo bajo a la plancha tiene poquita grasa pero bueno me lo puedo permitir ahora en volumen vale aunque es un filete que tiene mucha proteína pero también tiene algo de grasa vale a la plancha evidentemente reduce mucho su contenido y 350 gramos de patata cocida patata cocida y directamente machacada para hacer una especie de puré un poquito aceite de oliva por encima de la patata cocida sal y no hay más no hay más tutía aquí en este caso como se diría la expresión no hay más tutía de beber agua para la cocina 350 y 230 de lomo bajo o entrecot a la plancha a cenar y general masa muscula